comunidad muchas veces decimos que hay películas que son para apagar el cerebro y disfrutar desgraciadamente en los últimos años muchos de esas películas aunque apagues el cerebro son prácticamente imposibles de disfrutar si te estoy hablando a ti mundo jurásico dominio afortunadamente para todos aquellos que tienen ganas de apagar el cerebro y disfrutar una película durante tres horas existe una película de netflix llamada rrr es como si juntaras 300 con rápidos y furiosos con la pasión de cristo con un poco de los infiltrados de scorsese o la versión original infernal affairs y le metes las peleas de the raid una locura de proporciones épicas rrr es un épico drama de acción histórica que al puro estilo de las películas de la india tiene momentos majestuosos momentos espectaculares y en momentos ridículos es como si la rosa de guadalupe o cualquier telenovela mexicana fuera dirigida por michael explosiones bay o tarantino y es que no les miento comunidad solo en una película de la india puedes ver a un hombre en caballo y otro en moto aventarse por un puente salvar a un niño en peligro y luego saludarse y sellar su amistad debajo del agua solo las películas de la india se atreven a que un camión derrape y nuestro protagonista salga volando con una antorcha en la mano y una docena de animales salvajes que lo acompañen rrr es una película delirante totalmente disfrutable y que lo tiene todo historia de amor venganza amistad y mucha pero mucha acción envuelta en una historia de un pueblo brutalmente oprimido que busca la libertad de sus opresores una mezcla de fantasía visual y realismo muy gráfico y sangriento bueno tan tiene de todo esta película que incluso hay una pelea de baile repito si tienes ganas de apagar el cerebro y disfrutar durante tres horas rrr es tu mejor opción todo empieza de una manera muy dramática una señora inglesa secuestra a una niña la madre trata de impedirlo un sargento está a punto de darle un tiro y el gobernador inglés le dice que el valor de esa bala es de una libra esterlina y que no vale la pena gastarla en basura el sargento agarra un tronco y boom se llevan a la niña pero ese es sólo un antecedente la historia gira en torno de la vida de dos revolucionarios aluri citará marayú que emprendió una campaña armada contra los colonos británicos y comarán bim un miembro de la tribu gond que luchó contra las atrocidades cometidas por los ingleses a su pueblo estos hombres en la vida real nunca se conocieron así que lo que hace el director ss rachamoli es reimaginar la historia algo así como lo que hizo tarantino en bastardos sin gloria y django así que el director se plantea la pregunta que hubiera pasado si estas dos figuras revolucionarias hubieran cruzado sus caminos primero conocemos al fuego al muy enojado aluri citará marayú es un oficial de policía al que se le encarga arrestar y traer al hombre que aventó una piedra en medio de toda esta multitud aluri es un hombre muy determinado y no parará hasta cumplir con la orden vean la cara de los extras hasta los extras están asombrados de sus capacidades vean esta coreografía no llevamos ni 15 minutos y esto ya es mucho más interesante emocionante y mejor hecho que cualquiera de las últimas películas de marvel y te estoy hablando a ti shang shi y la leyenda de los 10 brazaletes luego conocemos al agua un pastor tranquilo de nombre bim que al puro estilo de tarzán se hunda un poco de sangre y se hace perseguir por un lobo hambriento luego con pura fuerza bruta se enfrenta a un tigre le grita en la cara y lo derrota como dijo la ratita todo lo que pasa en esta película es a la vez absurdo y majestuoso el imparable bim ha venido a la ciudad para rescatar a la niña que fue secuestrada cuando los ingleses se enteran de esto ofrecen una recompensa cualquiera que logre la tarea imposible de detener a este hombre de fuerza bruta será ascendido a oficial especial aluri acepta el reto imposible se deja la barba y sin saberlo se hace amigo del hombre que busca al rescatar a un niño en peligro rápidamente se vuelven inseparables hasta le ayuda a ligarse a una dama inglesa le presta su ropa bailan juntos andan en motos para todos lados hasta que descubren que en realidad son amigas y rivales y es así como el fuego y el agua se enfrentan en una batalla salvaje en la que ninguno de los dos se dará por vencido sin importar a las circunstancias a las que se enfrenten y esto es apenas una hora de película la partitura de fondo en cada escena suena de manera espectacular y los números musicales son bastante disfrutables cada secuencia de acción fue planeada meticulosamente y son perfectamente ejecutadas cada cosa tiene una razón de ser por ejemplo el capitán entra en una carroza con fuego suelta los caballos el agarre hace volar a la carreta y una rueda de fuego golpea en el pecho a bim todo planeado meticulosamente absurdo y majestuoso tanto el director como el director de fotografía definitivamente merecen elogios cada cosa que pasa en pantalla es muy llamativa especialmente durante las escenas de batalla se nota la dedicación y el amor que ambos le ponen y para poner un ejemplo vemos una rueda que se quema por la calle y dentro de ella podemos ver caminar al otro personaje esto no solo es una metáfora de que ambos personajes los quema la ira sino que nos adelanta la feroz batalla que habrá entre ellos esto dura solo segundos y hacer algo que parece tan simple en realidad lleva mucho tiempo y mucha planeación no era realmente necesario pero se nota que ambos directores están tratando de dar un extra y ese extra está presente en toda la película constantemente hay tomas para embellecer las escenas como la del gobernador con un rifle vista desde arriba que no era necesaria pero qué bonita se ve y ese esfuerzo extra se agradece y con cada escena poco a poco la película logra sorprenderte de hecho me hubiera gustado ver esta película en pantalla grande la cinematografía y la estética visual llenan todo de radiantes colores eso sí no todo es perfecto si no estás acostumbrado a las películas de la india muchas de las actuaciones te pueden parecer sobreactuadas también los personajes son representados de manera muy simple todo es en blanco y negro los ingleses son malos bien malos requetemalos tanto que hasta parecen caricaturescos también hay que reconocer que muchos de los animales hechos por computadora pues se ven bastante chafas dados los estándares de calidad actuales y ya no hablemos de la historia que tiene la profundidad de cualquier telenovela de televisa pero es una película con mucho corazón y si logras apagar el cerebro te encontrarás con un drama lleno de acción realmente sorprendente y emocionante una experiencia entretenida agotadora cruda y porque no a veces ridícula pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría para mí en cuanto a películas palomeras de esas que disfrutas una tarde de domingo con una coca-cola de dos litros y una pizza familiar o una cubeta de kentucky fried chicken definitivamente esta es una manita arriba un ocho soli